El hijo de un policía Más en mi puto país Más en mi puto país Yo paso de la patria Yo no les debo nada Tú no les debes nada Ven y escupe a su patria Han vendido los cuarteles Papelinas con la muerte Y asesinos en mercenarios Han cobrado del Estado Así es mi puto país Así es mi puto país Y ahora con la democracia Son hippies hasta los fachas Y le llaman radicales A los que aún piden venganza Más en mi puto país Más en mi puto país Yo paso de la patria Yo no les debo nada Tú no les debes nada Ven y escupe a su patria Más en mi puto país 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 Más en mi puto país